Bueno chicos, hoy les traigo un informativo acerca de Dragon Ball Online ¿Eh? ¿Dragon Ball Online? ¿No Dragon Ball Online Global? Pues no, solamente Dragon Ball Online En este momento les traigo información sobre un nuevo proyecto que salió hace ya bastante tiempo a la luz Pero bueno, ahora yo recién voy a dar información sobre él Porque en realidad no lo veía como un proyecto legítimo Pero veo que ha recibido bastante apoyo y bueno, bastante apoyo entre comillas Y así que voy a hacer un video informativo sobre ello Que es sobre Dragon Ball Online con servidor en Horizon Gaming Horizon Gaming es una página, bueno, es un grupo Que se especializa en sacar servidores privados de juegos que ya no tienen servidores Y en su página oficial, les voy a dejar la página aquí en la descripción Hicieron una votación Que decía Voten para... bueno Una votación para saber o para decidir qué juegos deberíamos sacar luego Y dentro de las opciones está Dragon Ball Online Que hasta el momento va ganando Dragon Ball Online tiene 53% de los votos Tiene 1159 votos Para que Horizon Gaming lo saque... saque un servidor privado de él Hasta el momento va ganando Así que buenas noticias por decirlo así Porque si sacan un servidor van a sacar Dragon Ball Online Y bueno, de hecho, ahora Tengo unas preguntas aquí que un usuario de Horizon Gaming o no sé quién Le preguntó a un moderador Y... aquí están las preguntas Se las voy a poner en pantalla a ver si las quieren traducir ustedes Pero igual se las voy a leer Dice ¿Desde cuándo han estado trabajando en Dragon Ball Online? Y el GM, el global moderador O el moderador global de Horizon Gaming Dice Déjame revisar Desde febrero del 2005 Bueno, ahí se equivocó Y lo corrigió Y dice Desde febrero de 2015 O sea que ya llevan Más de un año Más de un año Más de un año ya trabajando En Dragon Ball Online Luego dice Dragon Ball Online ¿Va a ser gratis? Y el moderador le responde que Sí, va a ser gratis Así que no se preocupen chicos Este es un proyecto totalmente gratis Al igual que Revelations Y global No van a tener que pagar por este Dragon Ball Online Solo van a tener que registrarse y jugar Y de hecho Ahora También el moderador Nos dio una fecha Una fecha de salida De este servidor de Dragon Ball Online Que Horizon Gaming está desarrollando Y dice El usuario le pregunta ¿Cuándo sale DBO? Y el moderador de Horizon Gaming Le responde Primero de Junio Supongo que este año Porque si no hubiera especificado Primero de Junio De 2017 Así que Bueno Este es otro proyecto Que intenté De Dragon Ball Online De vuelta Y este tiene una fecha Así que Se podría esperar Una salida De Dragon Ball Online Para el primero de Junio Pero tampoco han especificado Si es una Open Beta O una Closet ¿Cachan? Una Closed Beta Que es una Beta Privada Una Beta Abierta O ya el Juego Full Pero bueno Vamos a tener Más información de esto O creo que ya hay información Pero yo no he investigado bien Pero bueno Si no Hay que esperar Hasta el primero de Junio Que ya no queda poco Hoy día es Al momento de grabar esto 17 de Mayo Así que falta Súper poco Para ver Si Horizon Gaming De verdad va a sacar Este Este servidor O lo van a retrasar Como Revelations Bueno Revelations nunca dio Una fecha de salida O creo que sí No sé Pero lo van a retrasar Como los proyectos De Global o Revelations Esperemos que no Que salga Por lo menos Una Open Beta Para que Podamos jugar Y Mientras ellos Arreglen bugs No conozco A Horizon Gaming De hecho De hecho Tienen super pocos likes En su página de Facebook Pero Viendo su página Los servers Que han sacado Son estables Así que Yo creo que Sí Si Horizon Gaming Saca El Dragon Ball Online Yo creo que va a ser Un buen server Así que Hay que esperar Hasta el 1 de Julio De Junio Perdón Para ver si Horizon Gaming De verdad va a sacar Este servidor Pero bueno chicos Solo eso Les quería informar Sobre el nuevo proyecto Que salió De BO Por parte de Horizon Gaming Para que estén informados Y para que marquen En su calendario El 1 de Junio A ver si sale algo Si sale un servidor Si sale el juego completo Por parte de Horizon Gaming Pero bueno Igual No dejen de desconfiar De Global Y de Revelations Porque quizá Porque quizá Seguen antes El juego O quizá Horizon Gaming No falle Y tengamos que Seguir con ellos Así que Esta es una opción Igual Bueno Igual si quieren confiar Completamente en Horizon Gaming Y dejar todo Lo demás atrás Bueno Cosa de ustedes Pero Yo no voy a dejar De confiar en Global Ni en Revelations Pero si sale este primero Bueno Vamos a probar Este servidor Pero bueno chicos Nos veremos en la siguiente edición De cualquier informativo Que haga acerca de DBO O de cualquier video Que haga Pero bueno Sin nada más que decirles Nos veremos en la siguiente edición Un saludo a todos Y adiós